Hola que tal amigos, saludos para cada uno de ustedes que están viendo este video Desde Playa Garita Palmera Miren ahorita ahí van los amigos ya a ganarse el pan de cada día Las 5 de la tarde Y ya los amigos comienzan a entrar al mar Bueno algunos ya entraron De ahí estos son los últimos ya, uno de los últimos que van a entrar La ola está un poquito picadita Pero ahí van a buscar el sustento diario como les decía Aquí en entrada es el riesgo que se toma a la hora de poder ingresar Porque hay que esperar un buen chance para poder entrar A veces la máquina falla ahí en la reventazón Y es cuando suceden los percances Pero ahorita primero Dios pues Puedan entrar bien ahí los muchachos Que van en busca de la pesca Ahí el mate es que uno Uno de los tres Anda manobreando la lancha Mientras que los otros dos entran así de fácil Esperar que quede el chance Se fueron Puedan entrar Aquí viene Gracias por ver el video.